El tema de la reesperada. ¿La qué? La reesperada. R esperada. R que es la resistencia. Sí, aquí nos dice que llamaremos la resistencia esperada a la resistencia que se espera alcanzar tras el periodo elegido de tiempo de espera. Se entiende que a partir de este valor de la resistencia, el hormigón está apto para cumplir la función estructural a la que ha sido destinado, es decir, el valor que cubre las expectativas de cálculo estructural para los objetivos que se habrían fijado. Y lo que me quedó de duda era, ¿cómo es que se define ese tiempo esperado o si es que en los planos estructurales nos viene dado esa resistencia esperada? Hay que aclarar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, la resistencia que viene en los planos es la resistencia que se imaginó que la adoptó el calculista. Ya hemos hablado de eso, cuando hemos tocado el tema de resistencia, hay tres conceptos de resistencia, tres visiones. La primera es la resistencia de diseño, que es la que usa el diseñista para dimensionar sus estructuras. Es una resistencia supuesta, ¿no? Porque cuando está trabajando en el papel o en la máquina, en la pantalla, está suponiendo esa resistencia. Con eso dimensiona las estructuras, esta viga va a ser de 20 por 50, etc. Tanto refiero, hace su trabajo teórico, teórico. Entonces hay una resistencia que él espera que se cumpla. Cuando ya tenemos que construir, el constructor tiene que cumplir con ese desafío, ¿verdad? Porque si no, no tendría coherencia el diseño con la construcción. La construcción tiene que llenar los requisitos del diseño. Ya hemos hablado de eso. Pero existe otro valor de resistencia real que se tiene que obtener. ¿Por qué? Porque los valores que se van a verificar al romper las proletas son el promedio de un determinado número de proletas. Y al ser un promedio, existen valores menores y ningún valor menor tendría que ser menos que la resistencia de diseño que el calculista ha fijado. Entonces la resistencia esperada, por un lado es la que espera el diseñista, por otro lado es la que espera el constructor, y por otro lado es la que espera el fiscal. Cada uno espera satisfacer su rol, cada uno espera. Tiene que haber coherencia entre los tres criterios y eso se establece a través de los mecanismos que hemos analizado en el caso del constructor y del proyectista. Hay unas fórmulas que le ayudan a tomar su decisión. ¿Correcto? Entonces, eso por una parte. Entonces, en los tres casos la resistencia es un número, un valor adoptado generalmente en kilogramos, centímetros cuadrados, ¿no? Para no complicarnos la vida, ¿no? Peñitos ni cosas. Entonces, ese valor puede ser a la comprensión o a la flexión, generalmente. Son valores que se tienen que alcanzar, por eso le llamamos. Yo le he bautizado con el nombre de Esperada, Resistencia Esperada. Yo no creo que encuentren en ningún libro R Esperada. Le llaman otras cosas, pero en mi misión de docente intento hacer las cosas más fáciles y la resistencia que esperamos que alcance a una edad determinada. Ahora sabemos que el proceso de cambios físicos en el hormigón endurecido es gradual, va aumentando la resistencia a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo ideal sería esperar mucho tiempo para que esa resistencia sea muy alta. Pero en la práctica no se puede esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuesta dinero y todo eso. De ahí nace la idea de que sea más o menos un mes, que son los 28 días. Pero eso no quiere decir que el hormigón haya alcanzado su máxima resistencia, ni tampoco quiere decir que esa resistencia sea la mejor, ¿no? Sin embargo, como la resistencia de diseño y la resistencia de la obra y del fiscal, que las tres se tienen que cumplir, buscan llenar una definición que se ha hecho al dimensionarla y al construir la estructura, entonces se supone que en esa edad, que puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, 90 días, un año, en el tiempo fijado, el hormigón tiene que cumplir con ese valor. Entonces, a esa edad se tienen que hacer las verificaciones correspondientes, ni antes ni después. A esa edad, y si a esa edad se cumple, se aprueba el trabajo, quiere decir que está bien hecho, y en caso contrario quiere decir que está mal hecho. No sé si responde exactamente a la pregunta, porque hemos hablado cosas relativamente distintas. Sí, ingeniero, la verdad que quedó más claro después de eso, porque justamente, como usted menciona, se leía eso, y más adelante en los otros temas tenemos, en el tema cuatro, lo que era la resistencia... Aquí está, tema cuatro... Donde se ven las resistencias de diseño, las resistencias en el hormigón endurecido, y ahí también se hablaba de las otras resistencias que usted menciona, entonces ayuda a que se entienda lo de más adelante igual. Sí, sin embargo, le comento algo, ese pedacín que leyó usted a su pregunta anterior, me pareció perfectamente claro y exacto, me pareció perfecto, por no decirlo de otra manera. No hay confusión, no hay nada, está bien dicho, bien escrito, no sé. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Alguna otra cosa? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Una pregunta, con respecto a los materiales de moldeo, ¿pueden ser de diferentes tipos, como madera y plástico? No le entendí nada, porque nuestra materia es el hormigón. ¿José Luis? Yo creo que se refiere a la incorporada, ingeniero. ¿Ah? ¿Qué fue? No tiene nada que ver la madera ni el plástico acá. Bueno, buenos días. Creo que el compañero no se refiere. Yo quería el molde, probablemente, molde de madera, de plástico, de fierro, de lo que sea. El molde, el molde, no tiene relación con el hormigón. El molde tiene que cumplir con su función, que es darle forma al hormigón. En otras palabras, el molde es un recipiente. Que va a contener al hormigón. Pero no tiene ninguna interacción entre materiales, digamos. No se combina ni nada. Más bien todo lo contrario. No debería haber ninguna interacción. ¿Alguien estaba por decir algo? Creo que me he ido, no sé. Adelante. Ahora o nunca. ¿No hay nada? Este ingeniero, buen día. ¿No le decía que el compañero... Sí, gané. ¿Nada? Decía que el compañero creo que se refería a lo que han le encontrado. Sí, yo también me di cuenta tarde, pero lo planteo mal. No mal, aquí nadie le dice nada mal, pero bueno. Decía algo usted, Jordi, creo. Sí, ingeniero. Una consulta. El lacerato cuando decía sobre la resistencia esperada, ese valor que dice, ¿puede ser un valor cualquiera? ¿O es sí o sí adoptado algo que ya esté estandarizado? ¿Estamos hablando de la resistencia del diseño o de la construcción o de control? Porque la que se adopta básicamente es la de diseño, ¿no? Ya que la de la obra o la resistencia del laboratorio, que le llamamos, y la de control, están en base a la de diseño. Entonces, la que gobierna ahí es la de diseño. Ahora, si es que nos referimos a cómo la elegimos, si puede ser cualquiera o no, en realidad sí, puede ser cualquiera. Pero si entramos un poquito a analizar qué conviene hacer, hay que ser muy prudente. Un ingeniero, digamos, que no razona mucho, podría decir, ¡ay, yo quiero que mi estructura sea súper resistente! Entonces, le voy a poner un valor súper alto al hormigón. Resistencia del diseño igual, altísimo un valor. Que se las arreglen el constructor y el fiscal porque van a tener que cumplir, ¿no? Y podría adoptar esa posición, pero estoy diciendo un absurdo porque la obra no va a funcionar, ¿no? Es como que yo sea presidente de un club de fútbol y contrate un director técnico y le diga, usted tiene que salir campeón del mundo, ¿no? ¿Para qué le voy a decir eso si sé que no se puede hacer? ¿Comprende, no? Entonces, tengo que ser razonable. Le podría decir, tiene que salir campeón del barrio, ¿no? O de la ciudad, qué sé yo. Entonces, igual en el hormigón podemos elegir cualquier valor, pero no podemos pretender valores muy altos porque es un error, ya que en la obra vamos a tener problemas. En la obra se la va a pasar con rechazo, rechazo, rechazo y es un problema, ¿no? Un problema grande. Tampoco vamos a escoger un valor muy chico, ¿no? Muy bajo porque en este caso no estamos aprovechando las oportunidades o las posibilidades que nos dan los materiales para tener mejores resultados. Entonces, razonabilidad, equilibrio. Y en esto ya hago un comentario mío, mío. En nuestro medio, lógicamente, los valores de resistencia que deberíamos elegir son valores más conservadores, más bajos que lo que podríamos elegir nosotros mismos o otros ingenieros en Nueva York o en Londres o en París o en lugares más desarrollados, con mayor responsabilidad. Pese a que, fíjense, el hormigón allá es lo mismo que el hormigón aquí y la tecnología del hormigón lo que están aprendiendo es lo mismo que acá, pero acá no podemos lograr esos valores por razones obvias, ¿no? Por la forma como somos y cómo manejamos las cosas. Pero en otras partes sí se pueden alcanzar valores más altos. Entonces hay que familiarizarse un poco con qué cosa es posible y qué cosa no es tan posible acá, en nuestro medio. Porque en nuestro medio generalmente no es resistencia, este, término medio, estoy diciendo, ¿no? Las estructuras que los ingenieros experimentados que calculan estructuras más o menos suelen elegir son 250, 210 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión en cilindro de 15 por 30 a los 28 días. Entonces se reduce un poco eso de elegir lo que uno quiera, ¿no? Dentro de ese margen, sí, se puede elegir un poco más arriba, un poco más abajo. Es obligatorio que haces lo que hacen los demás, pero por algo lo hacen. ¿Alguna otra curiosidad? Ajá. Buen día. 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 Correctísimo. Usted lo ha dicho todo. Su apreciación es la mejor porque así debería ser. Pero no siempre es así. Lo único que yo le yaparía a lo que ha dicho usted es que en ambos casos, vamos a suponer que son el mismo número, tal como usted lo dijo y sería bueno que así sea, lo único que yo le yaparía es que siempre sea el mayor número de probetas posible. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque la variación de los resultados va a ser más controlable, si se quiere. Más controlable. En cambio, una probeta o dos probetas, ¿qué grado de confiabilidad puede darnos? Y además que nos afecta la fórmula, ¿no es cierto? Cuando el número de probetas es muy pequeño, las fórmulas se complican para nosotros, ¿no? Tanto para el constructor como para el fiscal, porque el fiscal también tiene la obligación de tratar de que no va a salir bien. No sé si queda claro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es obvio que un control de calidad, mientras más riguroso sea, mejores resultados va a dar. Con una fábrica de leche, por ejemplo, si queremos controlar la calidad de la leche que sale todos los días, lo ideal sería controlar cada bolsa de leche, cada litro de leche. Pero si cada día se producen 30.000 litros, imagínense, más costaría hacer el control de calidad que fabricar la leche. Entonces, dentro de ese criterio, que tiene que ver mucho con la cantidad o magnitud de lo que se quiere controlar, entonces se acepta la idea de que un lote, que se llama lote de control, representa, ¿no es cierto?, a una mayor cantidad o magnitud de lo que se está controlando. Entonces, en la fábrica de leche tampoco se puede decir, ah, es mucho, no vamos a controlar. Entonces, lo que se hace probablemente, no digo que así sea porque no sé, pero me estoy imaginando, no, entonces en la fábrica de leche lo que se hace es hacer el control de calidad de dos bolsas o de tres bolsas de cada camión de mil bolsas que está saliendo de la fábrica. Entonces, son 30 camiones, se hacen 30 controles de calidad de tres bolsas, son 90 bolsas que se están controlando y que representa a toda la leche producida en ese día. De modo que si tres bolsas que salen de un camión salen mal, el resultado todo el camión muere, no todos los demás, ¿no? Los demás se aprueban, salen todos bien. Entonces, ese es el concepto que tiene la definición de un lote de control de calidad. El concepto se basa en la representatividad que pueda tener, porque es una representatividad, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser relativa, ¿no? Nunca va a ser total, porque para el total tendría que controlarse todos los litros de leche. Entonces, queda claro eso. Lo mismo pasa en el hormigón, salvando las diferencias. Entonces, en el hormigón hay casos en los que el vaciado, generalmente de un día, el vaciado de un día significa un cubo de hormigón, no una chiquitinga. Tenemos que hacer un control de calidad. Entonces, qué sé yo, en la obra, el vaciado va a durar, como es una mezcladurita chica y todo, digamos de ocho a doce del día. Entonces, en ese periodo sacamos ocho muestras, ocho probetas, por decir algo. ¿Cada cuánto? No, qué sé yo, cada cuatro mezcladas, ¿no? Entonces, un lote es cada cuatro mezcladas de la mezcladora. Me estoy inventando, me estoy imaginando. Ahora, esas cuatro mezcladas lo podemos traducir en litros, lo que sea, hasta en horas. Cada hora hacemos una muestra, tenemos cuatro muestras, cada muestra de dos probetas, en total tenemos ocho probetas. Si en una obra, en el día, se están vaciando quinientos cubos, entonces no vamos a hacer lo mismo, ¿no? No vamos a hacer, en la anterior obra había ocho probetas por un cubo, en este caso tendremos que tener quinientos por ocho, ¿no? Cuatro mil probetas, ¿no es cierto? No es asombrado. Entonces, podemos tener también ocho o diez o doce probetas de los quinientos cubos. En este caso, los lotes van a tener que ser más grandes, proporcionales al vaciado total. Y no es solamente cuestión de números, es cuestión de dos cosas, ¿no? Representatividad y aceptación. Porque tenemos que aceptar la idea de que si vamos a sacar diez probetas de quinientos cubos, quiere decir que cada probeta representa a cincuenta cubos, ¿no? Fíjense, a diferencia de antes, que era un cubo todo el día, aquí cada probeta representa cincuenta cubos y en todo el día vaciamos diez probetas. ¿Podemos aceptar eso? Tenemos que aceptarlo, ¿comprimido? Tenemos que aceptarlo. No es coherente en un ejemplo con el otro. Más bien hay una incoherencia absoluta, pero bajo el principio de aceptación, en ambos casos, ambas partes, tanto el fiscalizado como el fiscalizador, aceptan esa idea y se atienden a las consecuencias. Y si la probeta sale mal, cincuenta cubos están mal en el primer caso. Y si la probeta sale mal en el segundo caso, y si la probeta sale mal en el primer caso, bueno, dos mezclas o tres mezclas, esta parte, sí, para el vaciado está mal. ¿Comprenden? No hay una regla para definir esto, pero sí es aconsejable que para definir esto antes de la obra, antes, se pongan de acuerdo. Porque si no, imagínense, puede haber un fiscal que en la obra de un cubo quiera sacar cada media hora. Y no estamos hablando solamente de probetas, estamos hablando del control de asentamiento y todo eso. De repente hay un fiscal que de cada mes va a querer hacer un asentamiento. Entonces va a ser veinte asentamientos en cuatro horas. El constructor tiene todo el derecho y toda la razón de protestar y decir no hay derecho, me está perjudicando, me está atrasando. Yo tenía que acabar a las doce y por su culpa voy a acabar a las dos de la tarde porque tenemos que esperar que haga eso con lo de Adams y todo eso. ¿Comprenden, no? Tiene que haber razonabilidad. Y el otro extremo, ¿no? De que tiene que sacar probetas, el fiscal sabe que el vaciado es de ocho a doce del día, llega a las doce menos diez y saca las ocho probetas de la última mescla. Y se esposaron, ¿no? Entonces no está haciendo un buen control. En el segundo ejemplo no sirve ese control. Y en el primer ejemplo está exagerando con el control. Alguien podría decir, pero qué bien controla cada mezcla, ¿no? Alguien podría decir, y en el otro caso que mal controla. Entonces hay un fondo, un trasfondo de relatividad aquí. Entonces la ingeniería se basa en eso, ¿no? No hay protección. Los controles de calidad no solamente en el hormigón, en cualquier otra cosa, se basan en la representatividad de lo que uno mide y de lo que uno controla. Uno en realidad no controla todo, no puede controlar todo, es imposible. Para que una estructura o un edificio de hormigón esté perfectamente aprobado, no hay la palabra perfección, ¿no? Completamente aprobado al 100% y yo, fulano de tal, garantizo eso. Tendría que haber hecho una prueba de cada punto de la estructura y haber verificado todo, ¿no? Y eso no existe. ¿Correcto? Por eso hoy en día existen ciertas tendencias y cosas que los métodos vienen y todo eso para poder mejorar un poco los sistemas de información respecto a las cualidades que se tienen que apreciar en las obras. En el caso del hormigón, entonces, lo del lote es algo relativo que se establece entre partes de modo que haya una razonabilidad, que no sea ni exageradamente fuerte de modo que perjudique a la obra, ni que tampoco sea razonable, que no garantice lo que tiene que garantizar. Lo que sé, repitiendo lo anterior, hay que tratar siempre, dentro de ese marco, hay que tratar de que el número de muestras sea el mayor posible. ¿Por qué le ponemos la palabra posible? Para que esté dentro de esos límites, ¿no? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Nada? Bueno, entonces, liquidaremos el tema 6, la parte 6-3, que es la descripción del manejo del órgano. Ya hemos hablado de que el manejo tiene cuatro partes, en realidad, una es previa, preparación materiales, equipo humano de uranedios, etcétera. La segunda es el vaciado, propiamente dicho, que probablemente es lo más importante porque somos protagonistas ahí y podemos hacer y deshacer. Luego viene la etapa de transición, donde somos mirones de palco, pero ayudamos, tenemos nuestro granito de arena para que todo salga bien. Y luego viene el uso, mantenimiento y separaciones, que es un parquete complementario, que hasta podríamos excluirlo en este momento. Entonces, estamos en la segunda etapa, que es el vaciado, propiamente dicho, es mezclado, carga, descarga, transporte, colocado en el molde, y luego viene la consolidación, que no es otra cosa que ayudarle al hormigón a que ocupe todo el volumen del molde que está previsto que tiene que ocupar. Si el molde fuera un cubo de un metro de lado y por lo tanto el hormigón que tiene que entrar ahí es un cubo, tiene que entrar pues un cubo, no puede entrar 999 ni 990, ¿no? Porque si el molde es de un cubo geométricamente quiere decir que está lleno. No puede comprimirse el hormigón. Como el agua no se puede comprimir, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen, y hasta en los libros se usa el término compactación. El hormigón no se compacta porque no se puede reducir su volumen. El suelo sí se compacta porque se elimina vacíos, ¿no? El hormigón no tiene vacíos. Lo que tiene es huecos por mala colocación. Eso no tiene la culpa del hormigón ni son parte del hormigón. Es parte de un mal trabajo. Entonces, para evitar un mal trabajo existe esta palabrita que yo le hubiera puesto densificación. Pero se llama consolidación que consiste en garantizar que el hormigón está ocupando todo el volumen del molde, inclusive las partes más lejanas, inclusive las partes más estrechas, inclusive las partes más difíciles, inclusive las partes más llenas de pierros o de obstáculos, ¿no? Quiere decir que el hormigón está en el 100% del volumen, no en el 99%, en el 100%. Eso es consolidar, es ayudar al hormigón a que cumpla esa función. Ahora bien, existe diversidad de hormigones. Hay hormigones que son fáciles y otros que son difíciles. Los hormigones muy fluidos, ¿qué quiere decir muy fluido? Que se parecen bastante a un líquido. El líquido, le damos un vaso y el agua ya en el vaso, adquiere la forma del vaso, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que el líquido cumpla esa función. El hormigón que se parece a un líquido, fácilmente se acomoda en el molde, aunque eso no quiere decir que esté totalmente dentro del molde, pero de alguna manera es fácil. Como hay otros hormigones que son muy difíciles de introducir al molde, ¿no? Los que tienen una consistencia, una característica distinta, física distinta. Contraria, ¿no? Es decir, muy secos, para decirlo fácilmente. Ahora, parte de eso, aparte del factor material, está también el factor del molde. Hay moldes que, tirando el hormigón a través de la espalda sin mirar, llega donde debe llegar. Pero hay otros moldes que son difíciles de meter el hormigón porque son estrechos, porque son incómodos, porque son pequeños, porque tienen recovecos, porque tienen formas complejas, porque tienen muchas armaduras, muchos gritos, muchos inconvenientes. Y aparte de estos dos factores, hormigón y molde, y contenido del molde, están también las circunstancias ambientales, digamos, ¿no? Que una cosa es vaciar una columna en planta baja y otra cosa es vaciar la misma columna en el piso número 42. Entonces, probablemente hay viento, hay peligro, hay un montón de cosas. Entonces, la tarea del ingeniero es ayudar a que esa función que tenemos de hacer, que el hormigón ocupe todo el volumen del molde, una vez que está colocado el hormigón, colocación y consolidación van juntas, ¿no? Porque en el caso de espesores altos, por ejemplo, el hormigón se tiene que colocar por capas, entonces colocamos una capa, consolidamos esa capa, colocamos otra capa, consolidamos esa capa, en el caso de las columnas, perdón, capas de 20, 25 centímetros, hasta 30 ya, por decir, ¿no? Entonces son dos tareas que van juntas. Colocar no quiere decir echarlo y listo, quiere decir consolidarlo y asegurarse de que ocupe todo el borrón. Para esto, el método más sencillo, la primera solución es tener cuidado y responsabilidad, ¿no? La segunda es ayudarle al hormigón físicamente, el método más amplio es el sunchado, ¿no? Se suncha el hormigón con una varilla, como lo hacemos con el colono de Abrams, como lo hacemos con las rovetas del hormigón, se suncha con una varilla. ¿Por qué la varilla va sunchándose en diferentes lugares? ¿Por qué? Porque se necesita hacer un sunchado uniforme, ¿no? No voy a sunchar un solo lado y el otro no, ¿correcto? Hay ciertas reglas, por cierto. Por ejemplo, el colono de Abrams lo vaciamos en tres capas. La primera capa la sunchamos 25 veces. Cuando ponemos la segunda capa no tenemos que hacer que el suncho o la varilla pase, o el piso pase hasta la primera, porque la primera ya está apisonada. Entonces solo apisonamos la segunda. Y cuando apisonamos la tercera, solo la tercera. No reapisonamos la segunda. ¿Qué nos dice eso? Aparte de que tenemos que distribuir los golpes en toda la superficie. ¿Cuáles son los mensajes? El primer mensaje es que tenemos que apisonar o sunchar en forma pareja. Por eso distribuimos los golpes. Si no, no nos dirían nada y en el mismo lugar no más. Lo haríamos, primera cosa. Segundo mensaje, cuando nos dicen que no pase a la siguiente etapa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sunchado excesivo, en vez de ayudarle al hormigón, le perjudica. Entonces el otro método, esto se hace más evidente en el otro método, que es la violación. Si tenemos una olla a depositar y en esa olla estamos metiendo zanahorias. Y queremos que lo demás que hacemos, por instinto, las sacudimos la olla, ¿no? Y las zanahorias se acomodan ahí y nos dejan un poquito más de espacio para seguir metiéndolas. Lo mismo pasa con el hormigón. Entonces lo sacudimos para que entre más hormigón. Pero como no podemos sacudir el molde porque está fijo y tiene que estar fijo para que no se mueva. Entonces lo que hacemos es sacudir el hormigón. ¿Y cómo lo sacudimos? Vibrándolo. Hay diferentes métodos para vibrar, diferentes maneras de hacerlo. Pero el vibrado, como acabo de decir, para el apisonado, tiene que ser metódico, ¿no? Tiene que ser uniforme y no tiene que sobrevibrarse. Porque cuando sobrevibramos y sacudimos mucho, ¿qué pasa? Como el hormigón tiene ingredientes heterogéneos, ¿no es cierto? Sólido, líquido, pasta y los granos de agregado que son de diferentes tamaños. Y si lo sacudimos demasiado, ¿qué va a pasar? Los granos más grandes que son más pesados van a ir abajo. Y al irse abajo van a expulsar hacia arriba el agua y el aire que son los más livianos. Y los granos chicos y medianos se van a quedar en el camino. Y eso ya no es un hormigón homogéneo. Nos hemos esforzado tanto en que sea homogéneo que la granulometría, que la trabajabilidad, perdón, que evitar la segregación, que la homogeneidad al mezclar y todo. Y resulta que con la vibración lo arruinamos todo. Por eso una recomendación, tomar en serio el tema de la vibración, ¿no? Porque yo veo y he visto muchas veces, y las otras es el trabajo que le hago por decir a cualquiera, ¿no? No lo estoy diciendo en un aire despectivo, sino que de toda la gente al supuestamente menos entrenado para hacer algo, le hago a la vibración. No, no se toma en serio este proceso, sea como sea, como sea. En el propio internet voy a explorar un poquito de fotos de vibración y van a ver, la mitad de las fotos son malas vibraciones. Y hay otros métodos, las reglas, vibratorias, etc. Rodillos, y hay otras máquinas y demás. Ya eso lo tienen que complementar ustedes un poquito mirando el texto. Más de nada sirve que yo le escriba imágenes aquí. Y luego viene la terminación o acabado, que no es otra cosa que el moldeo de las partes que no tienen molde. Y para eso también. Entonces, de formas mecánicas, manuales, etc. Que consisten en darle al hormigón la forma que hay. En algunos casos es muy importante, en otros no tanto. En una columna, en la parte de arriba que no tiene molde, no es muy importante cómo se termina. Pero en otras, como las losas o el pavimento, por ejemplo, es súper importante cómo se termina. Eso le llamamos terminación o acabado. Y son las acciones que nos permiten darle la forma y la textura final a la parte que no tiene molde. Porque las partes del hormigón que están en el moldeo se supone que adquieren la forma y la textura necesarias a través del molde. Entonces, creo que con eso está cerrado el tema de manejo del hormigón, que son los capítulos 6, 1, 6, 2 y 6, 3, hasta donde entra el examen. Más tarde les voy a completar la información sobre horarios y aula y todo eso. Entonces, les deseo lo mejor que al miércoles no se falten y asistan temprano a la hora que se les indique. Bueno, eso. Cualquier cosa, el WhatsApp va a estar abierto, ¿no? Tenemos todavía 24, 48 horas. Lean desde ahora, si no lo han leído, porque no les va a dar para leer el último día. Eso, jóvenes. Ingeniero. ¿Diga? Una consulta, este, hasta el tema 4.3 creo que dijo Quidomar Primer Parcial. Este, entonces hasta el tema 6 que está explicando 6.3, ¿vamos a dar el examen?